Bueno, al parecer los vientos han soplado y están soplando fuerte en el propósito de que el doctor Leonel Fernández Reina vuelva a ocupar la presidencia de la República Dominicana y mañana, domingo 9 de diciembre de 2018, el doctor Leonel Fernández va a tener un encuentro en la Gran Arena del Cibao con toda la gente de la región norte del país, pero de manera concreta y específica con la gente de Santiago de los Caballeros y en este evento debe quedar demostrado lo que es la unidad del Partido de la Liberación Dominicana en torno a la candidatura del doctor Leonel Fernández Reina quien busca por una cuarta vez alcanzar el solio presidencial y ahora mismo Fernández se encuentra puntero en las encuestas de los medios de opinión más acreditados que hay en la materia por lo cual, aunque el camino podría estar lleno de muchos obstáculos y de muchas situaciones pero la política nunca está exento de esto Fernández va a tener que lidiar con una oposición que tiene ya unos 14 años fuera del poder y que va a utilizar cualquier mecanismo a su alcance para tratar de volver de nuevo a ocupar el control del Estado y también podría enfrentar ciertas disidencias internas de algunas personas que entienden que ya su ciclo político ha pasado y que debe dar la oportunidad a nuevos líderes dentro del partido también Fernández tendría que lidiar posiblemente con que el presidente Danilo Medina pueda intentar o no repostularse o modificar la constitución de la república para continuar en el cargo que el danilismo no lo apoye plenamente de manera expresa pero Leonel Fernández es un fenómeno político, hay que reconocerlo así siempre he dicho que lo admiro mucho a nivel intelectual a nivel político entiendo que hay algunas cosas en las que Leonel debió trabajar que quizá no la trabajó pero tiene la oportunidad si el pueblo lo premia nuevamente con la oportunidad de ser presidente de la república de enmendar esas cosas y Leonel invirtió mucho en lo que es la infraestructura y mejorar la estructura física del país pero ahora queda pendiente trabajar la parte de la desigualdad social que tenemos una desigualdad muy alta en la república dominicana unos niveles de desigualdad muy altos y tenemos todavía muchos niveles de pobreza que aunque se han reducido considerablemente en estos gobiernos del partido de la liberación dominicana porque la estabilidad macroeconómica ha predominado en los mismos pero seguimos teniendo gente que se está yendo a la cama sin comer tenemos gente que no tiene cobertura de salud o acceso a los servicios de salud y tenemos ciertas limitaciones todavía en algunos aspectos pero aún así hay que sentirse contentos, satisfechos, orgullosos de lo que ha hecho el PLD en esta obra de gobierno que se encamina unos 20 años en total 12 años de Leonel Fernández, ya van 6 años de Danilo Medina caminando hacia 7 años y hay que sentirse contentos porque el PLD ha dotado al país de sistemas de transporte eficientes como el metro y el teleférico en Santo Domingo el PLD ha ampliado la cobertura en salud cuando el PLD tomó el poder en 2004 aquí la cobertura de salud probablemente no llegaba a un 15% de la población y hoy tenemos un 80% con cobertura universal de salud la educación aquí se daba clases debajo de matas de mango y al aire libre porque no habían escuelas y planteles escolares y el PLD ha construido más escuelas que todos los gobiernos juntos que habían pasado antes por la administración del Estado ha habido un incremento masivo de la deuda externa es algo que el PLD debe trabajar pero ese incremento ha sido posible gracias a que el Producto Interno Bruto también ha crecido porque cuando usted mira la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto se puede dar cuenta que ahora tenemos más capacidad de tomar dinero prestado y que tampoco nunca hemos quedado mal en 2001, en 2002 en el periodo que gobernaba Hipólito Mejía el país en varias ocasiones cayó en default porque no podía pagar y dejaron de prestarnos y perdimos la categoría o la credibilidad como sujeto de crédito internacional pero con este gobierno pues ha habido siempre la facilidad de crédito porque el gobierno paga el presidente Medina dijo que se habían pagado 21 mil millones de dólares durante su mandato en 6 años de deuda externa lo cual quiere decir que aunque el gobierno toma mucho crédito pero a la vez también paga mucho y eso es positivo porque mantiene la estabilidad de la economía en la República Dominicana y que son los ancestros son los necesarios